qué onda sanqueros aquí sí con un nuevo vídeo chicos en esta ocasión voy a estar jugando lo que es el object 590 pero más que una review va a ser un charlando entre ustedes conmigo más de las cosas buenas que wargaming puede entregar y obviamente si aquí tengo que aplaudir a wargaming porque habló la comunidad y obviamente wargaming dijo tienen razón este tanque está malo hay que bufearlo si no han visto la primera parte de este vídeo vayan a verlo por acá en la cual pues saco a pasar el tanque y yo me reía del tanque si me reía obviamente eso ha cambiado pero éste no va a ser un review sino que de verdad wargaming no se escucha chicos será que wargaming escucha a la comunidad y le tiene aprecio a lo que es de verdad el feedback que le damos pues vean pues este año 2024 estaba escuchando la comunidad y obviamente pues él dice ok necesito ver qué opinan ustedes nos dio por adelantado el tanque y obviamente hace sus cosas bien hace sus cosas mal pero que les puedo decir yo chicos de que pues es como toda empresa verdad en la cual wargaming pues también se equivoca y obviamente pues cuando lo hace lo hace muy notable porque es mucha gente de la cual pues tiene tiene bajo su responsabilidad verdad y obviamente pues esa gente está ahí bajo su cargo que somos los creadores de contenido y ustedes la comunidad que son más grandes verdad entonces ellos tienen que pasar por muchos filtros obviamente hasta los los testers profesionales y después venimos nosotros los creadores de contenido hasta llegar a la comunidad que son ustedes verdad entonces wargaming hace bien las cosas chicos pues bueno es que no sé cómo contestar esa pregunta porque varios me la hacen si vos consideras que wargaming hace bien las cosas y no al ciento por ciento porque ejemplo yo siempre me he quejado de que porque wargaming no nos da un código de creador en lo cual la gente pues pudiese usar ese código y con ese código pues alguna alguna entrada tuviéramos los creadores de contenido y obviamente pues respaldamos más el hecho de poder seguir creando contenido hacia lo que es word of tank pero bueno esa es una cosa verdad hay ciertas cosas que si nos escucha hay ciertas cosas que no nos escucha y pues ahí cuando no nos escucha es donde tenemos que quejarnos más chicos porque porque ustedes saben que bueno en mi país le decimos acaparador a la gente o gambusino aquel que le gusta bastante el dinero verdad y wargaming por ser una empresa le le gusta bastante estar buscando que vendernos verdad entonces uno le da ideas a wargaming de qué cosas puede vender por ejemplo algo que hacerse bien es vender esto en descuento verdad eso es un un mérito muy grande otro mérito muy grande de wargaming es el hecho de que tenga una tienda por bonos y obviamente si vos jugas muy bien y puedes farmear bonos pues te puedas comprar alguno de estos tanques que están por acá verdad y que no te venda esta moneda de ninguna manera así y que tampoco te venda el equipamiento morado sino que tengas que ganártelo con esa moneda especial pero bueno hablando de esas cosas piense bien aquí tengo el 590 el 590 la última vez que lo sé pues no me gustó pero obviamente lo estábamos probando previo a su lanzamiento hoy lo voy a estar probando aquí para para de verdad o sea decirles chicos que hay cosas es que en cualquier lugar que yo entre acá dentro de la interfaz del juego hay cosas que me gusten hay cosas que no me gustan si nos vamos al pasado wargaming quiso hacer lo que es la tripulación 2.0 y muchos de los creadores de contenido le dijimos para que no lo hagas no hagas lo de la tripulación 2.0 wargaming nos escuchó y se echó para atrás con todos esos cambios porque era arruinarle toda la experiencia del jugador y después vino la tripulación 2.0 2.1 2.2 y obviamente se ha ido trabajando eso y pues algunas cosas de verdad las escucha wargaming obviamente somos pues ahora que ha habido la fusión de europa con américa pues habemos muchos creadores de contenido en los cuales le decimos si algunas cosas no algo otras cosas por ejemplo esto de que ustedes crean de que nosotros le decimos a wargaming de que muchas cajas que vende muchas cosas eso yo creo que lo tenemos rayado verdad de que muchos le decimos mucho vendes eso es dinero hasta risa les da pero obviamente es una empresa en la cual tiene que mantenerse y pues que le vamos a hacer verdad nada más tratar de de hacer los puntos sobre la idea en claro verdín grandote y gordos que los note y que diga que no estamos conformes con eso yo he ido varios de ustedes que cuando yo les traigo que wargaming balancea un tanque en este caso este tanque que tiene como hermano mayor a lo que es al peregrin el is3 a si no me equivoco que tiene recarga inversa pues obviamente cuando ustedes utilizan su full clip la última bala se carga muy pero muy rápido verdad entonces pueden utilizar esa ventaja con este tanque acuérdense que el tanque va a mejorar su daño por minuto y bueno a seis grados de depresión de cañón tiene acá verdad vamos a ver si vamos a ver creo que no le puedo pegar ahí y hay tanques destructores de aquel lado y les dije ok genial bien la última bala la cargo muy rápido la cargo muy rápido entonces espero que el sí le pegue a este loco y de fin ya cargue la última bala me gustaría que el charpito me ayudará pero está muy lejos verdad y aquí estoy cargando vamos a hacer un tiro ciego que yo creo que estoy full les poteado todo el tiempo vamos a ver y metimos ese tiro interesante esos tiros verdad porque yo creo que estamos muy full detectados acá y obviamente con el proxy spot que nos tiene la escoda estamos permanentemente detectados verdad y entonces obviamente aquí me metí no tengo soporte chicos y se ven no tengo soporte y obviamente escaparse me va a ser muy pero muy difícil de razón y el y él sí obviamente me va a acorralar por ahí y espero que me desname de hecho vean que les dije el y él sí me va a estar pegando ahí pero obviamente y y y bueno pauso y seguimos platicando chicos porque esta partida no fue bueno bueno de hecho no voy a jugar full este tanque de hecho podemos jugar otra cosa mientras platicamos siento raro el tanque si puede hacer que sienta raro el tanque obviamente fui muy agresivo ahí pero no tuve soporte y es el problema con ese tanque cuando te quedas sin soporte miren siento feo el tanque comparado la vez pasada si no les voy a mentir el tanque se sigue si se sigue viendo o sintiendo muy feo de verdad yo lo sigo sintiendo feo déjenme el análisis por allá verdad entre ustedes en sus comentarios el año pasado varios me decían decir pero es que hay algunos tanques que a mí sí me gustaron o sea el hecho de que a ustedes les guste un tanque como individuos no está mal no lo veo mal pero acuérdense que ustedes si se dividen con el montón de comunidad es son cero si me entienden o sea no es malo que a usted un tanque que esté desbalanceado pero si muy poca gente da el apoyo que es el populismo chicos o sea aquí aplica mucho el populismo si hay un tanque que está completamente roto y la población dice que está rota es porque así se siente en la mayoría y aquí es como democracia verdad del hecho de poder decir que algo está roto obviamente yo hablé en ironía del bz 176 que me da risa que usualmente no uso la ironía para decir que ese tanque necesita un buff y mucha gente llegó a decir si ese tanque necesita un buff y son pocos la mayoría de los que me siguen muy muy de fondo saben que cuando yo hablo en ironía es muy raro que lo haga pero estoy diciendo que necesitaba un nerfeo verdad y espero que en este 2024 wargaming nos escuche y le haga un nerfeo a ese tanque por el momento lo que está haciendo es ok nos está dando la razón pero no lo está vendiendo y no lo está vendiendo y esto está bien verdad no lo vende y nosotros nos quedamos tranquilos que voy a ver qué puedo sacar por acá porque hasta el gizor vea vamos a ver si le pegan y ese tiro donde se fue a donde se fue ese tiro guau aquí me quedó admirado de que no puedo llegar leal al gizor ese y a mí sí me pegaron pero bueno detección 940 hay dos artillerías por ahí verdad no estoy en propio spot perdimos la del 590 no pasa nada la artillería nos está ayudando voy a intentar o fa ok vean él la artillería está casi soy más que seguro entonces vamos a tener paciencia verdad vamos a tratar de castigarles en algún momento sólo que quiero usar esta piedra para castigar esa artillería y obviamente lleva el tiger ve no sé qué estará haciendo el tiger lástima que no lo detecte yo chicos bueno me voy a acercar tal vez logro detectar algo sí voy a levantar el cañón y obviamente voy a volver a ver acá a donde la artillería estaba así porque me va a intentar pegarse me conozco mosco pero quiero usar esa piedra para defenderme vamos a ver si me da hasta el mountain voy a levantar el cañón hay un no más si se fijan el no más puede estar por acá por ahí y voy a intentar pegarle el mouse en por esa zona ok me está molestando mucho artillería así que voy a intentar pegarte un tiro una vez se tiró dentro y el no más me sigue pegando ok dónde está el nómado aunque creo que está en estos arbustos de acá si me pega la artillería y muero pues y si verdad no está ahí el no más me sigue disparando me parece ridículo que no lo pueda ver pero mejor me escondo porque obviamente la artillería me va a querer matar sí así que me voy a poner una zona 6 y les dije y voy a tratar de irme a una zona en la cual pueda estar torreteando y pegándole la artillería de larga distancia hay un e3 el 277 está jugando muy bien y mis aliados aquí los que tendrían que estar torreteando como el emil no lo están haciendo ok tengo que tener cuidado verdad la ciencia que si se fijan él sale y me detecta pero como les digo lo del peseta va a ser eventual chicos lo del peseta va a ser eventual y espero que de verdad wargaming escucha la comunidad y pues no esté de loco verdad tratando de vender cosas rotas este 2024 yo siento de que este año ha empezado con un pie derecho con el object y 590 verdad no nos tomó bien el hecho de ok mira ese tanque necesita bufeo y el equipo balanceo está dormido y nos hizo caso sí me dan ganas de disparar un ciego en aquel arbusto no hay nadie al menos la artillería le pegó un tiro vamos a ser pacientes por acá verdad ahorita lo que me gusta en este mapa es ser paciente ok es 57 el 354 ojo que aquí me detectó la ufa porque tengo que mover porque obviamente la artillería me va a buscar y bueno al 54 lo detectamos y me vuelvo a mover si se fijan tener un buen comandante en sus tanques ayuda bastante verdad ahora solo necesito que ese 277 muera y estaríamos bien ok se mueve entre leopard por favor este leopard no se sabe la de disparar tiro ciego ya ven está parado todo el tiempo ahí no dispara tiro ciego vamos a hacer pacientes acá no sé si les pasa pero a mí me desespera lo que está haciendo leopard me desespera porque no está haciendo nada en realidad verdad pero vamos a ser pacientes verdad o sea me está quitando visión nada ven o sea ya lo detectaron ya lo detectaron vamos a ver la artillería ok ese tiro entró y el 277 me detectó entonces y le pegó a la artillería vamos a tratar de cubrirnos con la casa acá que no nos pegue la artillería sí ufa están haciendo tiros ciegos para casa tengo que tener cuidado le voy a decir a mi artillería que sus artillerías están acá ok paciencia de este lado tendría que haber un e3 verdad si no me equivoco por el minimapa ok voy a subir voy a destrozar esta casa y el leo para qué hora chicos vean si se vean no pega ni un tiro ok ese tiro entró y me detectó el 277 me cayó un tiro por acá es decir que hay tanques por allá y al leo para lo están castigando muy feo sí y vean no me gusta dejar el chat porque si ya fijaron en el chat este aquí viene el e3 a buscarme vamos a ver si mi equipo me ayuda vamos a ver ok para tu casa genial ufa bueno chicos ahí terminó nuestra suerte verdad de la artillería que nos estaba buscando nos estaba buscando toda la partida e igual o sea vean un combinado casi de 4000 verdad en este mapa y se puede ganar lo tengo mis dudas porque el BZ se está peleando con el equipo no sé si la FV le va a dar chance de matar al 277 bueno ya quedó un tiro pero ufa si se fijan este 1000 no está haciendo su rol pero bueno nos va a servir esta partida para para hablar de varios puntos el rebalanceo del mapa si Wargaming quiso introducir cosas en las cuales caían se me olvidó como se llama ese rebalanceo de mapas que Wargaming introdujo verdad pero hay cierta gente que se quejó conmigo diciéndome de que pues los mapas no le funcionaban y pues le lagueaban el juego y tienen razón tienen toda la razón o sea fue la artillería le falla pero bueno y no podían jugar esos modos tenían que estar ahí y en cierta manera Wargaming se le dijo o sea si es de prueba pues tendríamos que ver si en medida no te relentalizan la computadora porque si no vas a perder un montón de jugadores Wargaming lo trató de optimizar lo más que pudo y pues ese fue el resultado que solo agregó en cuatro mapas eso y como les digo no en todo nos va a escuchar si ustedes quieren que Wargaming como empresa este los escuche a ustedes pues tienen que acercarse a su creador de contenido favorito y decir las cosas de manera racional no de manera emocional porque yo leo varios de ustedes que ponen en los comentarios como que se estuvieran hablando con ustedes mismos y se putean y se dicen emes y se dicen cosas yo entiendo como ustedes como como personas se sienten frustradas en algún momento o porque el juego ya no te anda o porque te saliste de hecho tengo gente que todavía no juega y ve mis videos y agradezco bastante eso y hay gente que dice que no juega ve los videos y a veces se pone a criticar sin ningún sin ningún respaldo verdad porque como pues dice que no juega porque no le gusta que dejó hace años de jugar esto que War Thunder es mejor pero como les digo o sea hay maneras muy buenas de poderse expresar verdad si ustedes lo hacen de manera muy entendible pues obviamente una empresa imagínense que haya un moderador de la empresa que venga a ver los comentarios de cada uno de mis videos pues obviamente la empresa va a estar bien y decir es cierto lo que dice este este viewer de 08J y lo vamos a tomar en cuenta o por ejemplo yo lo leo y cada vez que tengo la oportunidad de hablar con esa gente y decirles miren chicos que pasa aquí o leo lo que dice otra gente y trato y traigo contenido al respecto es porque yo estoy con la idea de de que se pueda hacer un cambio verdad y los cambios a veces favorecen a algunos y a otros no pero la idea es que siempre estemos de manera de poder producir verdad y entre más se produzca hacia hacia cambios buenos lástima no nos tocó el mapa desbalanceado que es pasos montañosos verdad que ya Wargaming dijo que lo va a rebalancear de nuevo creo que el momento que estén mandando este video pues creo que la empresa ya ha tomado bien a intentar hacer esos cambios a a ese mapa verdad pero hay unos quieren que piden que el el mapa vuelva a estar como era antes y Wargaming pues obviamente ya pagó esas actualizaciones y los mapas como les digo no pueden volver a estar al estado que estuvieron antes sino que Wargaming de alguna forma tienen que hacer esos cambios y al hacer esos cambios pues ellos pagan por ellos ufa es interesante ver este FV aquí y no visualizar que tiene que pegarle la grile verdad pero como les digo o sea como empresa ellos pagan esos cambios y y a veces lo hacen muy mal siento yo verdad por el video que les dije de marketing que el equipo balanceo pues estaba dormido y el de marketing estaba despierto quizás el de marketing está siendo mejor pagado ahorita y y por eso la situación que tenemos actual de World of Time verdad pero hay otros que vienen a mi canal y me dicen es que Ciro8j no te has dado cuenta World of Time está muerto y yo yo ya llevo 10 años jugando esto y me siguen diciendo que World of Time está muerto desde hace desde que empecé a hacer stream y por qué jugabas un juego todo muerto que no sé qué que no sé cuánto y yo wow WZ no pensas hacer nada no verdad no vas a hacer nada vas a morir vas a esperar que el artiguero te pegue creo que así va a ser vean le regala lateral al de la colina pero como les digo Wargaming si siento yo que tiene que hacer mucho con el matchmaking mucho con su venta de tanques muy altos a personas muy bajas que porque pueden pagárselo Wargaming dice ok se lo vamos a dar y obviamente con las plantillas que ha estado manejando Wargaming del MM verdad y el hecho de de que las plantillas sean las mismas y muy repetitivas en el horario de de estar jugando pues a veces aburre estar jugando los mismos mapas verdad y solo por el hecho de que la empresa tiene tiene plantillas diseñadas para que en tal hora tales mapas y imagínate que hay gente que pierde bastante tiempo entonces esa gente vive viendo los mapas muy pero muy seguido verdad y no ven la rotación de ellos verdad y para culminar con lo de los balances o sea como les digo chicos Wargaming si ya pagó un balance o ya lo hizo pues obviamente no va no va a dar marcha atrás con respecto a esos balances o sea no sé quién sea el equipo de balance no sé si juega en World Stand o qué pero Wargaming no va no da marcha atrás en sus cosas en algunas cosas y en otras no da marcha atrás verdad entonces hay cosas que se pueden cambiar y hay otras que no pero de que nos escucha al 100% no estoy seguro pero que nos escucha de alguna manera en el cual él no se vea afectado chicos pues claramente sí verdad y esa es la idea verdad de trabajar en equipo con ellos y obviamente yo pues voy a seguir intentando dar lo mejor de mí para seguir trabajando con ellos y poder dar lo mejor hacia ustedes verdad si ustedes tienen algún reclamo háganlo aquí en los comentarios yo siempre lo leo o sea no me tiren hate a mí porque yo no soy Wargaming tengo que aclararlo yo soy una persona que está llegado a ellos que les hace llegar ese tipo de incomodidad de ustedes pero traten de hacerlo de manera intelectual no de manera sentimental verdad que a veces se desabona ahí tirando pura M en el chat y yo les digo no es conmigo el pedo es con ellos yo lo puedo hacer llegar pero si ustedes no me lo hacen llegar bien obviamente yo voy a decir bueno chicos este estás mal o sea estás mal vos no ellos entonces primero cálmense antes de comentar y luego comenten con mente fría y digan no a mí me parece que este tanque debería ser balanceado por tal y tal cosa que hubo hace poco unos que me dijeron ah no mira este tanque te va a dar un ACV y que no sé qué por estarlo jugando ni lo jugué yo lo tengo que jugar chicos pero obviamente yo soy el primer filtro hacia ustedes antes de que llegue a ustedes y decirles miren este tanque está bonito este tanque está feo y por eso les digo a medida me va llegando producto aquí no esperen que yo lo saque el mismo día que lo sacan los grandes yo lo saco a mi tiempo y ahí vamos generando contenido así que igual les dejo este espacio para que ustedes pongan sus quejas hacia el juego qué tanques creen que deberían de ser balanceados qué mapas no deberían de ser tocados o si consideran que un mapa debería ser removido déjenlo aquí abajo o si algún tanque que a ustedes les gusta digan a mí sí me gusta pero sé que necesitaría más cariño ese tanque y obviamente no hablen de cosas rotas que necesiten innecesariamente mejorarles algo por ejemplo acá a decir de que el burrás que necesita necesita un bufeo o el BZ necesita un bufeo o el Shiftan necesita un bufeo que Wargaming se equivocó porque no sé qué que llevan años entiendo su queja lo entiendo a mí también me ha costado sacar el 279 y ahí estoy en el camino pero yo le hago llegar sus propuestas de cambio así que aquí les digo yo de que si nos escucha bueno y si no también la idea es hacer el esfuerzo de que lo haga y para contestar la pregunta que hago en el título de este video Wargaming te escucha sí pero no te da respuesta a como vos te gusta ahí vamos a concluir este video porque ustedes quisieran oír que es que mira decir fíjate que yo le doy click derecho conducta antideportiva y yo quisiera saber que le den mil días de penalización porque ese jugador es una M y no sé qué y no sé cuándo no Wargaming ni a nosotros los creadores de contenido nos da una respuesta y solo nos dice aquí está tu contrato y dice esto entonces lo que vos me decís es que esto y esto pero no nos da una respuesta 100% clara porque es una empresa que no nos paga pero igual se alimenta de nosotros así que así como igual ellos se alimentan de nosotros nosotros nos alimentamos del feedback de ustedes y obviamente pues ahí estamos ¿verdad? así que chicos déjenme sus comentarios yo los voy a estar leyendo y les voy a hacer llegar varias cosas o consultas de ustedes cuando me llegue a reunir con ellos hasta una próxima chao bye y díganme qué les pareció en esta partida yo sé que fueron random pero quería hacerles este comentario y ya se los hice llegar salud